Nos ocupamos ahora de un reclamo de algunas agrupaciones universitarias. Claro que sí, están diciendo que la Federación Universitaria Argentina, FUA, no los representa y anunciaron la creación de una organización alternativa que represente a todos los estudiantes del país. Los momentos históricos que está viviendo la Argentina y la emergencia de proyectos populares es acompañado por el fortalecimiento del movimiento estudiantil de toda América Latina. Por ello en la Universidad de Ciencias Sociales se llevó a cabo un acto de encuentro universitario que tuvo como objetivo el lanzamiento de una convocatoria hacia una nueva federación. Muchísimas agrupaciones decidimos no concurrir al Congreso de la FUA porque esta federación no tiene reglas claras en sus elecciones, porque esta federación de 49 universidades solo reconoce 22 federaciones y las 27 las deja fuera. porque esta nueva federación deja fuera a nueve universidades que se construyeron del 2003 a la fecha que la mayoría son en el conurbano y no le da representatividad al nuevo estudiantado que se viene produciendo en estas épocas. Y creemos que es una federación que en este momento no está representando al estudiantado que está vacía de contenido y que es un sello de goma. Un paso muy importante, me parece que después de tantos años en que el movimiento estudiantil había perdido con tanta burocracia, tan lejos de sus bases, su carácter de transformación, su carácter de cambio, este paso que se está dando hoy es muy importante para constituir, generar un movimiento estudiantil que acompañe realmente el movimiento de transformación y el proyecto político que en estos últimos años ha transformado muy fuertemente a las universidades públicas argentinas. Gracias, ¿no?